En años recientes las series y películas turcas están siendo transmitidas en varios países del mundo, dándoles un gran reconocimiento internacional a varios actores y actrices que han participado en ellas. En especial a las protagonistas hermosas y talentosas que se encuentran en Turquía, por lo que podríamos afirmar que este es uno de los países con mejores actores del mundo. Encontrar entre todas las actrices turcas que han participado en series a la más bella y talentosa es un trabajo muy difícil y arduo. Iniciamos hace unos meses una primera lista en nuestro video, Top 13 de actrices turcas más hermosas, donde mencionamos a 13 de las actrices más bellas, sexys y talentosas, como son Demet Özdemir, Hander Çel, Neslihan Atagül, Ebru Çahin, Elçin Zangur, Hazal Kayy entre otras. Y como es extremadamente difícil solo elegir a 13 actrices entre muchas bellezas que posee este país hemos continuado con una segunda parte aunque es posible que todavía nos falten algunas bellezas, así que déjenos saber en los comentarios cuál otra actriz debemos incluir para continuar el tercer top de las actrices más bellas de Turquía. Comencemos. 1. Asli Enar. Esta belleza nacida en 1984 es nuestra primera candidata de esta segunda lista de las actrices turcas más hermosas del mundo. Nacida en Inglaterra, hija de padres turcos, y nacionalizada en este país, donde ha pasado la mayor parte de su vida, y ha desarrollado su carrera profesional. Su talento y belleza le han valido múltiples papeles protagónicos en series, videoclips y películas, demostrando de esta manera que es mucho más que una cara bonita. 2. Bergüzar Korel. Es hija de dos importantes actores turcos, desde su infancia estuvo involucrada en el mundo artístico, por lo que es actriz y cantante. Uno de sus papeles más importantes fue el de Chirazade en la serie Las Mil y Una Noches, pues gracias a este papel ha conseguido una gran proyección como actriz. Esta preciosa actriz turca quien también es cantante ha logrado grabar un disco bastante exitoso por lo que el talento y la belleza quedan fuera de cualquier discusión. ¿No creen? 3. Dilan Cicek de Miss. Dilan es poseedora del título del concurso de belleza, al ser coronada Miss Universo Turquía en el año 2014, también en este mismo año representó a Turquía en la competencia Miss Universo. Es una actriz y modelo turca increíble y talentosa, considerada una de las actrices más calientes del 2021. Su gran sentido de la moda y su increíble belleza la hacen muy conocida en la industria del espectáculo. Su papel en la famosa serie Chukur la llevó a obtener el premio a la Mejor Actriz Turca del 2018, por la revista Gazete Giler y Darni. 4. Oiku Kareal. Oiku es una actriz turca muy trabajadora y talentosa que ha aparecido en muchas películas y programas de televisión. Sus ojos azules son el sello distintivo de su belleza y pueden atraer a cualquiera. También es conocida como una entusiasta de los viajes, es famosa por su personalidad muy amable y cariñosa. Conocida por sus papeles en películas y programas como Cara para Ask, Mutecham Yusilko Sam, Kalpateche, Yusigunei, entre otras. Tiene una hermana gemela que iguala su belleza, así que es una de las raras ocasiones en las que hay que agradecer a la vida por crear semejante belleza dos veces. 5. Uriu Biriyik. Nacida en el año 1989, su talento le ha merecido erigirse como ganadora de múltiples premios como actriz en su tierra natal. Actriz de cine, televisión y teatro, esta chica cuyo rostro parece esculpido por los dioses no solo fue reina de belleza y escogida como la mujer más bella de Akdeniz, sino que es graduada de la carrera de arqueología, por lo que su belleza solo se compara con su inteligencia, sin dudas es una de las actrices más hermosas de Turquía. Hasta el momento ha actuado en más de 20 producciones para el cine y la televisión en su país. 6. Uriu Osvark. No podemos dejar de mencionar en esta segunda lista a Uriu Osvark, que es una actriz muy bella y famosa en Turquía. Desde muy joven tuvo claro que su destino estaba en la interpretación y por eso enfocó su formación a la actuación. No tenemos palabras para describir su increíble belleza, y nadie puede ignorar su talento. Con su gran actuación en la famosa comedia romántica Filiac, ganó el Golden Butterfly Award en el año 2020. Ha destacado gracias a su poderosa actuación en varios programas de televisión y películas, lo que la convierte en una actriz con mucho éxito y también en una de las mujeres más bellas. Actualmente protagoniza la serie Ask Man Kinti Cam, logrando un gran éxito junto al actor Ilan Sen. 7. Melissa Dongal. Su nombre completo es Melissa Orlova Dongal. Ella es una actriz de televisión fabulosa y súper talentosa, además de una gran modelo. Tiene una gran base de fans de más de 3 millones de seguidores en Instagram. Y es mejor conocida por su poderoso papel de, Denise Celik, en la serie dramática Bisin Hikaye. Además ha participado en series como Senchal Kapuma y Ask Man Tinin Ticam en el 2021. Sus hermosos ojos verdes, cabello castaño y cuerpo delgado la hacen súper atractiva, siendo considerada una de las mujeres turcas más calientes en el 2021. Ha modelado para algunas de las marcas líderes de la industria, llamando su atención por su personalidad carismática, su aspecto físico y su postura ante la vida. 8. S. Bilhich. Nacida en el 1992, llamó la atención del famoso productor turco Mehmet Postak, quien por sus habilidades de actuación decidió darle el papel principal en la serie, Dirili Serturul, iniciando así su carrera en una de las series más populares de Turquía en 2014. Es una mujer muy hermosa y también es considerada una de las las mujeres más calientes del mundo. Su papel principal como Halime Hatun le trajeron un éxito increíble y muchos premios. Tiene una gran cantidad de seguidores de más de 6 millones en las redes sociales. Con unos hermosos ojos marrones y una figura delgada esta talentosa y bella mujer es todo un ícono en Turquía, ya que ha participado en más varias producciones turcas. La mirada de esta hermosa princesa hace que el tiempo se detenga, y es que pocas mujeres en el mundo son poseedoras de tal belleza. 9. Selan Soydar. Su nombre completo es Mukayram Selan Soydar. Posee el título de Miss Mundo Turquía en el 2007 y en ese mismo año también representó a su país en Miss Mundo. Selan Soydar es una famosa actriz, modelo y activista social turca, considerada entre las más exitosas y calientes del momento. Su exitosa carrera como actriz también la ha ayudado a construir un enorme patrimonio neto que se encuentra alrededor de más de 5 millones de dólares. Sus destacados papeles en Yegokask, Laldebri, Rehsillon y en Himisep Medik, la dieron a conocer en Turquía. 10. Jan Soydar. Esta hermosa chica de origen griego y búlgaro es una de las mujeres más bellas del universo en el año 2000 cuando logró ser la candidata de Turquía para aspirar a este título. Nacida en el 1980, con 41 años y se encuentra en la lista de las mujeres más hermosas de este país. Según un estudio de la Universidad de Harvard se afirma que la belleza de las mujeres alcanza su cenita a los 40 años, y esta belleza es la confirmación absoluta de ello, pues con el pasar del tiempo es cada vez más hermosa. Durante los años 2002 y 2003, desfiló en importantes pasarelas de moda en París, Francia, y trabajó con importantes marcas donde posó para reconocidos fotógrafos. 11. Gilal Altumbilek. Su carrera apenas comienza y sin embargo ya ha dado mucho de que hablar no solo por su enigmática belleza sino también por el talento del cual es poseedora. Nacida en el 1991, en una familia de origen kosovar, inició en el mundo de la actuación en el año 2011 en la serie Derin Sular. Su talento y belleza la hicieron meritoria para protagonizar la serie Bersamanlar Chukurova, la cual es una de las historias más exitosas del momento. Esta belleza confirma que no importa la edad, las actrices turcas están entre las más hermosas y talentosas del mundo. 12. Ozge Gural. Para terminar nuestra segunda lista, tenemos a Ozge Gural, una actriz que logramos admirar su belleza por primera vez en el año 2014 cuando inició su carrera en el mundo de la actuación. Es una de las mayores exponentes de la belleza que poseen las actrices turcas, con una personalidad sencilla y alegre. Esta actriz que nació en el 1987 es de ascendencia rusa y ha participado en más de 12 series y películas. Conocida internacionalmente al protagonizar en el 2014 la serie Kirazen y Dizeme junto a su actual pareja el actor Saerkan Chayolu, y en el 2018 la serie Dolunay junto a Jan Yaman. Siempre mostró interés por la actuación, sin embargo, no fue el primer camino que decidió tomar, pues al terminar sus estudios secundario comenzó a estudiar comercio internacional, hasta que decidió seguir su verdadera pasión que es la actuación. De todas estas bellezas que hemos mencionado en esta segunda lista, ¿cuál es su actriz preferida por su talento y forma de ser? Recuerden ver el primer video Top 13 de actrices turcas más hermosas, para que puedan escoger la mejor de la mejor. Esperamos que hayas disfrutado de esta nueva lista. Y que compartan con nosotros en los comentarios las siguientes respuestas, ¿quién creen que es la actriz turca más bella? ¿Quién es la actriz turca más popular? ¿Qué país tiene chicas guapas? ¿Qué actriz no mencionamos en la primera y segunda lista y deberíamos incluir? Les agradecemos sus comentarios y recuerden unirse a este canal para seguir conociendo más sobre sus actores y actrices turcos preferidos. Hasta la próxima.